El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Bueno, amigos y amigas, estamos en Radio Natividad 101.7 y estamos bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora, Virgen María de Jerusalén. ¡Uy, qué maravilla! ¡Bendito sea Dios! Vamos a darle un aplauso, que se escuche, Ailín. Un aplauso, que se escuche. ¡Muy bien! ¡Bendito sea Dios! Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, porque tenemos un tío y un sobrino que van a rezar el primer misterio. Ailín, ¿qué te parece? Este es el tío. Pregúntale cuántos años tiene, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Cómo te llamas? Pablo Isaias Ramos Justus. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Cómo te llamas? Santiago. Bueno, con esta alegría, el tío tiene ocho y el sobrino tiene cinco. ¡Qué bendición! Saludamos a todos los tíos grandotes y a todos los sobrinos grandotes. Miren, qué lindo desde aquí, desde Radio Natividad. Bueno, vamos a comenzar, amigos. Prendan luces y tienen luces. Vamos a honrar a la reina, a la Santísima Virgen María. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, los misterios que vamos a contemplar en esta parte del Santo Rosario son los misterios gozosos. Primer misterio, Pablito. La Anunciación al Ángel, a María Virgen. ¿Y Encarnación? El Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dando dos repos de alegría. Conceder nuestra ofensa a quien lo ofende. No le hice caer en la tensación. Viva de mal, amén. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por los otros pecadores. Ahora de la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por los otros pecadores. Ahora de la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Venga por los otros pecadores. Ahora de la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por los otros pecadores. Ahora de la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por los otros pecadores. Dios te salve, María, y en la heredad de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por los otros pecadores. Ahora de la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre. Por los libros y los libros. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparamos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concedia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno. Lleve al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Vamos a darle un aplauso a Pablito, que es el tío de ocho años. A Santiago, que tiene cinco. Y a Ailín, que nos acompaña también. Un aplauso. A ver, que te escuche. Y un aplauso para todos los niños que están en la casa y han rezado y están rezando también. Bueno, muchas gracias, Pablito. Muchas gracias, Santiago. Ahora venimos para la cabina con Crisbel y tu hermanita, ¿qué se llama? Amy. Amy. Venga, Crisbelita con Amy. Eso. Las dos princesas. Allí, mamita. Allí se sienta Amy, allí. Y Crisbelita con Amy. Siéntese ahí. Sí. Bueno. Vamos con el segundo misterio. Pero vamos a presentar, vamos a presentar las dos niñas, porque aquí tenemos a Crisbel que ya la han escuchado. Sí. ¿Por qué no las presentas tú, mamita? Pregúntales cuántos añitos tienen, de dónde vienen. ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Cómo te llamas? Crisbel. ¿De dónde vienes? Del valle. Muy bien. Cuatro añitos. Un aplauso para Crisbelita de cuatro añitos. Bendito sea Dios y para todos los niños que están escuchando y rezando con nosotros. ¿Y tú, mamita? ¿Cómo te llamas? Bella. ¿De dónde vienes? De Tavida. ¿Cuántos años tienes? Cinto. Cinto años. Un aplauso. Vamos para Crisbelita, para Bella. ¿Te llamas Bella también? Ay, qué bonito. Más fácil, mamita. Cinco añitos, cuatro Crisbelita. Qué bonito, qué bonito. Vamos a hacer una cosa, amigos oyentes. Mire, cuando cantaba ahorita el niño, este, Santiago, yo lo había ensayado, pero no para cantar, pero yo en el fondo dije, la Virgen quería que el niño le cantara esas diez avemarías para quien estaba triste, quien estaba preocupado. Entonces, ahorita, qué lindo. Vamos a, tú comienzas, segundo misterio es la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Crisbelita, mamita, tú empiezas que tienes cuatro añitos y te contesta tu compañerita de cinco. Padre nuestro que estás en el cielo, santo ficado sea tu nombre. Venga a nosotros, dura y no hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan en esta área, perdónamos nuestra ofensa, no lo debes de estar en detención y libia a los demás. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres bendito, soy el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, vuela por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora vamos a cantar esta última Ave María hermosa, que sé que la Virgen le agrada, ver los niños que están en las casas. Y para los mayores también, vamos a alegrar el corazón de la Virgen, que la Virgen se sonría y vamos también a que sonriamos todos. Dios lo puede todo. Y vamos también a felicitar a todos los cumpleañeros. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, que es la Misericordia. Amén. Hola, mi gracia. Amén. ¿Bueno? De tu vientre Jesús. Amén. 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 Amén, amén, un aplauso grande, a ver, vamos a aplaudir, eso, y a todos los niños que están besando con nosotros. Bueno, para eso, para el tercer misterio, vamos a invitar al hermanito, aquí tenemos dos niñas que son hermanitas, y aquí está su hermanito, entonces, entra papito, ven, mi amor, ven. Bueno, vamos con el tercer misterio, ¿cuál es el tercer misterio? El nacimiento del niño Jesús. ¿A dónde nació? En Belén. En Belén, muy bien, aquí tenemos otro invitadito, lo vas a presentar tú que eres su hermanito. ¿Cómo te llamas? Eiber. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Y de dónde vienes? De Tariva. ¿Quién te enseñó a rezar? Mi mamá. Mi mamá, un aplauso, porque son tres hermanitos, y aquí tenemos en la cabina a Cristalita también. Un aplauso, y para todos los hermanitos, a ver que usted oiga, papito, un aplauso. Muy bien, muy bien. Qué bonito, miren, lo que dicen, no, en mi familia no quieren rezar, es que mi familia no sirve. Escuchemos, amigos, qué hermoso. Vas a dirigir tú el tercer misterio y te contestan tus dos hermanitas, papito. Tercer misterio, Jesús nace en Belén. Vamos a ofrecer este misterio por todas las familias que decían, mi familia no sirve, mi familia es la peor. Que hoy borremos todo, todas esas expresiones negativas y digamos, mi familia es hermosa, mi familia si quiere rezar. Dios bendice mi familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro panes cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantar esta última Ave María y con el cuarto misterio después vamos a llamar a los niños, los otros dos niños que están afuera para el cuarto misterio. Bien bonito. Vamos a cantar esta última Ave María, la Virgencita, para que la Virgen ayude a que haya unidad en las familias, entre el papi, la mami, entre los hermanos. Si a lo mejor ha habido discusiones y dificultades, pidámosle a la Virgen que se olvide todo eso y que vuelvan a empezar con amor unidos entre todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Amén. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos, Madre Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concedido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. 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 Un aplauso para estos tres hermanitos hermosos. Estos tres hermanitos hermosos que están rejando con nosotros. Oye, un aplauso, a ver, que se escuche el aplauso. Muy bien, muy bien. En este cuarto misterio vamos a hacer una cosita. Tenemos aquí los tres niños menores de seis años, de cinco. Cinco añitos, cuatro, ¿y tú tienes cuánto, Santiago? Cinco. Bueno, ellos van a comenzar y ustedes contestan, danos hoy nuestro pan de cada día. Este micrófono para los tres. Bueno, y nosotros aquí. Entonces, ¡qué bonito, amigos! ¡Qué lindo! Vamos a pedirle una cosa a la Virgen bien linda hoy. Pidámosle que por la pureza de estos niños, Dios nos perdone aquellos pecados que tenemos y que hagamos una buena confesión. Que seamos como los niños, puros, santos. Entonces, que a ver, papá, si usted tiene algún pecado guardado, usted, mamá, tú, jovencito, vamos a proponernos confesar ese pecado. Porque no vivimos felices, así en pecado no somos felices. Entonces, por la pureza de los niños, pidamos en este cuarto misterio esta virtud de poder ir a confesar lo que está mal y no volver a ofender a Dios más nunca. Cuarto misterio, Jesús es presentado en el templo. Los tres. Padre Dios. Padre Dios. Padre Dios. Padre Dios. Con nosotros reunimos a la serenidad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantar esta última vez María, a ver, invitamos a todos, invita a los niños para que canten en sus casas. Niños, canten este Dios te salve, por favor, con su corazón. Lo pedimos por todos los niños del mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente, Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida de la muerte amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concedido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Un aplauso para los niños aquí, para los niños que están rezando en sus casas y los papás, qué hermoso. Bueno, para este quinto misterio que siempre le ofrecemos por Radio Natividad, esta emisora, ¿dónde escuchabas tú esta emisora, mi amor, Eileen? Eh, pues, yo tenía una radio que servía cuando había luz y cuando no. Entonces yo escuchaba Radio Natividad y eso me inspiraba. Y ahora estoy aquí. Y le doy gracias a Dios que estoy ahorita. Qué lindo. Aquí donde tú escuchabas antes. Muy bien. Bueno, vamos a invitar en este quinto misterio a Laura, a Belkis y a Eva, para que vengan y nos acompañen estas mamás preciosas que traen estos niños con tanta alegría. Cada sábado están por aquí. Las mamás. Le damos un aplauso a las mamás. Y a todas las mamás que están en la casa, también les damos un aplauso. Y a todos los niños. Y a Radio Natividad. Bueno, vamos a hacer al revés. Los niños, sobre todo, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el rosario con Crisbelita. Crisbel es la menor de todos los niños. Tiene cuatro añitos, ¿no? Cuatro. Bueno, Crisbelita, Santiago, te sientas aquí. Siéntese aquí al aire. Venga para acá, Crisbelita. Entonces, qué bonito que Crisbel, que es la menor, va a dirigir el quinto misterio. Y las mamás contestan. Las mamás contestan y al terminar vamos a escuchar un poquito las mamás también. Quinto misterio, entonces, lo dedicamos a quién, Eilí? El quinto misterio. Se lo dedicamos a la Virgen por radio. Natividad. Para que siga creciendo, avanzando y llegando a muchos niños y a muchas personas más. Entonces, quinto misterio. ¿Cuál es el quinto misterio, Pablito? Jesús perdido y hallado en el templo. Muy bien, Pablito. Él se ha prendido ya la próxima semana. Él también va a recitar unas intenciones. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, tenemos aquí a Eva. Eva, díganos, ¿quién le enseñó a usted? ¿Cómo se siente usted habiendo enseñado a esos tres hijos suyos? Me siento muy bendecida. El ser instrumento de Dios para que mis hijos aumente su fe en la oración con el Santo Rosario. ¡Qué lindo, qué lindo! Muy bien, Eva. La felicitamos por su familia. Laura. Me siento muy feliz de saber que estoy encaminando a mi niña por los caminos de Dios y la Virgen. Es lo mejor que pueden hacer todos los padres, encaminarlos siempre, porque esa es nuestra ayuda y nuestra guía. Amén, amén. Lo mejor es lo de Dios. Y Belkis, que cada sábado está aquí con Pablito Hermosa. Muchas gracias a Dios por verme permitido ya casi siete meses acá en Radio Natividad a compartir con toda esta familia. Y de verdad me siento muy orgullosa y bendecida de que mi Dios me puso en el camino a venir a Radio Natividad. Amén, amén. Hoy pues vine con mi nieto y mi hijo. Dígame, el hijo es Pablito que tiene ocho años y el nieto es Santiago que tiene cinco. ¡Qué hermoso! Bueno, amigos, qué alegría, de verdad. Entonces, miren, qué lindo. Crisbelita, mamita, tú vas a rezar y nosotros todos respondemos. Quinto misterio, Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De nosotros hoy y nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y diga a los demás. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo bendita. Tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señores, contigo bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, madre de Dios, rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta última vez, María, vamos a hacer una cosa. Hoy, Santiago, cuando rezábamos, él cantaba. Y yo decía, virgencita, ¿por qué está cantando? Si yo había ensayado que era rezando. Pero la virgen quería que él cantara. Entonces, esta última vez, María del Santo Rosario, se la vamos a dejar a Santiago para que él la cante. Pero cada uno de nosotros, amigos oyentes, vamos un momentico. Espere, yo me dejo. Vamos un momentico a pedirle a Dios aquello que creemos que es imposible para que por la inocencia de estos niños que están aquí, Dios nos resuelva y nos ayude a cada uno. Así que, en un momentico de silencio, vamos a pedirle a Dios a través de la Virgen. Un momentico de silencio. Dios te sabe, María, de la herencia de gracia, el Señor es contigo. Santa María, madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora, de la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amada en la Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado, ni un alconcedido. Y ahora nos ponemos de pie los que están en sus casas para rezar la salve a la Virgen. Con alegría y la ofrecemos por nuestro Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa? Francisco. Y nuestro Bispo. Mario Moronta. Y por todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas, por todos los matrimonios, los jóvenes, los niños de Venezuela y del mundo entero. Por esta maravillosa emisora Radio Natividad. Y por todas las emisoras donde se reza el rosario, donde se proclama la palabra. Y también por todas las emisoras, todas las demás de Venezuela y del mundo entero. Le decimos a la Virgen despacito. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decirle a todos los oyentes, todos unidos, que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les siga mirando con bondad. Que Dios les siga mirando con bondad. Que Dios les conceda todo lo que piden. Que Dios les conceda todo lo que piden. Y que Dios les regale su paz. Y que Dios les regale su paz. Amén. Amén. Ahora nos despedimos, cada uno, y Lindsay quiere despedirse de los oyentes, Pablito, piense qué le va a decir. Gracias por escucharnos en Radio Natividad, que Dios los bendiga a todos, que Dios los proteja y los guarde. Amén, amén. Pablito, ¿qué le diría a las personas que están escuchando? Gracias por escucharnos en Radio Natividad. Amén, amén. Y Bella, ¿qué le diría a las personas? Gracias por la Natividad 101.7 FM. Amén, amén. Y Crisbelita, ¿qué le diría a los amiguitos que están escuchando? ¿Qué le diría, Crisbelita? Bueno, amigos, que Dios y la Virgen nos bendigan a todos y nos sigan ayudando. Y adelante, Radio Natividad y todas las emisoras de Venezuela y del mundo entero. Un aplauso para todos los niños, para las mamás, para los papás que están en sus casas, para Radio Natividad. Estamos bajo la bendición de Dios y la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias, Belkis, Laura, Eva, Bella, gracias, Santiago, Crisbel, Pablito, Eiber y Eilín. Dios nos bendiga a todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén intercede por nosotros, tus hijos, ante nuestras súplicas y desde Getsemaní de Jerusalén. Donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu hijo oraba en Getsemaní en su agonía por amor. Enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en boda de Caná de Galilea. Cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga. Instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Salve, Virgen de Jerusalén. Mujer sencilla y humilde con un corazón, lleno de paz y amor. Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste. Mujer sencilla y humilde con un corazón, lleno de paz y amor. Mujer sencilla y humilde con un corazón, lleno de paz y Jesucristo. IBER 1 Salve Virgen de Jerusalén Eres auxilio y consuelo del cristiano Ruega por mí y por toda la humanidad Enséñame a decir siempre sí Como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Madre de Dios Eres el camino Más corto y azul Por eso con tu manto Cúbreme Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén Eres la estrella